Música Buen día Buen día No se sientan en el lado, porque realmente parte del problema se genera la hierba este. La idea es espejarlo para que llegue nuevamente la lluvia, pues nos vamos a liberar el agua y por supuesto, nos vamos a tener la problemática para que llegue nuevamente la lluvia, pues si alguien nos quiera apoyar, los jueces no quieren tirar a los arroyos, porque ese es lo que se provoca, no lo vamos a quitarle, casi 3, 2, 2, 3 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 4 2, 4 2, 4 2, 4 2, 5 2, 4 3, 4 2, 4 ¡Ven! Gracias por ver el video.